Música 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 ¿Qué es ese? No, el frío, sí. ¿Es así? Sí, ese frío. No, ese frío, ¿no? Se existe. ¿Puérsate? Se existe. No, en... Ya te hacía aquí. Ah, sí. Sí, la flor, ya. ¿Cómo hay Kennedy? ¿Cómo hay Kennedy? ¿Cómo hay Kennedy? Sí. ¿Qué? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Cómo hay Kennedy? ¿Cómo hay Kennedy? ¿Cómo hay Kennedy? ¿Qué es eso? ¿Qué? Muy bien. Ustedes tienen que ver bien todas las fechas para que no se pongan los huecos. A ver todas las... Todas las revistas que pueden decir para ellos. Que se pongan bien las fechas para que no los pongan los huecos. sí. No, no, no. A mí. Sí. ¡Gracias! ¿Cómo me gusta? ¿Y cuando? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y ahora? Es que me gusta la verdad Pero esta me gusta la primera ¡Muchas! 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 ¿Y hace que es? A�, verá ¡No, no, realmente! ¡Muchas! 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 Muy bien Muy bien Gracias.